o la dejamos venga vamos a por invader vamos a por invader la tenemos aquí una de las últimas novedades antes de fanzion de bush gardens williamsburg a una booty híbrida de great coasters international tenemos los pilares de acero y las vías de madera tampoco me revoló no sé no me voló la cabeza en el momento de en el que la pille en el momento en el que la rídea mos por primera vez hace unos añitos vamos a ver qué tal ahora invader budi de bush gardens y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! Viaje intenso Pero es durilla en algunos puntos ¡Bueno! ¡Venga! ¡Invader! ¡Bueno! ¡Invader Check! Otra montaña rusa que nos hemos hecho en Bus Gardens Williamsburg Y fijaros eh Es un parque con bastante tralla Es un parque que es muy divertido eh Es muy divertido Nosotros solo vamos a estar un día hoy Pero desde luego que oferta para dar y para aburrir tiene No inmersiva Lo he hecho en falta, sí Pero... Todo lo demás La verdad es que un parque muy completito Bueno, ¡Invader! Una montaña rusa de Great Coaster International Hasta Franción era la gran novedad en forma de Coaster En forma de Credit Ehm... Como curiosidad Tiene los antiguos trenes de Guazi Sí, sí Cuando Guazi cerró Los trajeron hacia aquí Hicieron Invader Y pues bueno, los reutilizaron Es una montaña rusa que a pesar... Que a pesar de sus poquitos años de vida No se conserva fina fina Lo hemos... Lo he vuelto a... A experimentar Y no... No va con la finura quizá Que van otras Quizá radique... Justo en los trenes de Guazi Porque no vaya tan fina Pues puede ser, puede ser Aquí tenemos a Grifón Aquí tenemos una de las... Bueno... La Live Coaster en su momento más alta del mundo Ehm... Fijaros que monstruos tiene el parque Ehm... Bueno, pues eso Que no la he... No la he sentido fina del todo Es rápida Eh... Dinámica Culebrera Pero bueno, las dimensiones son las que son Tampoco nos vamos a volver locos Y... Es divertida Por así decirlo Es divertida Siempre se agradece una Guazi de GCI en un parque Así que ahí la tenemos Y bueno, estamos ahora mismo en Francia, chicos Invader también forma parte de Francia Pero de una Francia quizá más... Más... Más medieval Más anterior Y ahora estamos en la zona de Francia Pues quizá... Más nueva ¿Os recuerda esto a Francia? A mí la verdad es que no, sinceramente Sinceramente a mí no me recuerda a Francia Pero es la visión que tiene Bus Gardens Williamsburg de Francia Así que... Aquí lo tenemos Grifon Una montaña rusa Eh... Tipo dive coaster de B&M Que ha sido repintadita esta temporada Eh... Los colores quedan muy bien Al menos se han mantenido No es como los de... Los de... Los de Alpenjais Que también se ha repintado parcialmente Pero no se han mantenido los colores originales Queda muy bien Este es un muy buen photo spot Muy, muy buen photo spot Es muy grande Fijaros que vía tan mastodóntica Qué pasada Es una montaña rusa súper reconocida mundialmente Una de las clásicas junto con Sheikra Que el grupo SeaWorld compró En época de bonanza, ¿no? Ya empiezan a recuperarla de nuevo, menos mal Y son los únicos trenes de dive coaster Que tienen 12 asientos por fila Es un auténtico espectáculo verla en acción Por todos estos factores me muero de ganas Me muero de ganas por probarla de nuevo Me gustó mucho en su momento Vamos a ver qué sensaciones nos deja ahora Grifon Música 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 rusa que bien está dispuesta es increíble tener un drop de 62 metros totalmente en vertical justo encima de nosotros me encanta la disposición podemos caminar debajo de ella tiene un splash natural este no es artificial este es natural lo levanta ella misma está repintada bueno griffon es el claro ejemplo de que la localización una montaña rusa de cara al visitante y a su interacción con ella es un win win me encanta cómo está puesta y vamos a irnos de aquí que nos va a mojar bastante griffon la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho rodearla siempre que la primera vez ya me causó muy buenas sensaciones y va a pasar justo encima de nuestra la primera vez me causó muy buenas sensaciones y me los ha vuelto a causar es muy espectacular las filas de 10 eran de 10 no de 12 perdonad de 10 que antes lo he dicho mal guau es que me encanta jaja filas de 10 personas no de 12 que antes lo había dicho mal guau qué bestia qué bestias griffon es espectacular desde todos los sentidos la montaña rusa en sí no va a ofrecer nada que pues quizá no hayan ofrecido ya otras otras coasters en su momento fueron muy punteras tanto ésta como shaker en el grupo es igual ésta ostentaba el récord a la más alta con 62 metros de altura de agradecer tenemos los antiguos over the shoulder que ya bolígara mavilar ha quitado que ya bolígara mavilar pues ha eliminado de sus dive coaster es una es una pena porque en el primer drop y en el segundo también un poquito pero sobre todo en el primero nos otorgan cierta libertad para poder flotar un poquito por el asiento no cosa que las actuales esto ya no ocurre estamos muy aprisionados por ese arnés tipo elástico entonces el primer drop de de griffon es espectacular flotamos impone mucho nosotros nos hemos puesto en los lados exteriores y os podéis imaginar porque no tenemos vía ni nada hablando de las vías son gigantes son enormes es intensa la recepción son 117 kilómetros por hora o sea imaginaros para recepcionar esa velocidad tenemos un email man y luego ya encadenamos el segundo drop un poquito menor pasa más desapercibido pero bueno también tienes una sensación de ingravidez en todo asiento bastante agradable hacemos otra segunda inversión y ya encabezamos el splash no sin antes pasar por una especie de speed hill que tenemos el mejor momento de airtime de toda la montaña rusa y ya el splash gigante que pues estando nosotros subidos la verdad es que no nos enteramos de mucho pero los que están fuera sí que se llegan a mojar y esto es un buen punto es como si fuera un big splash pero en dive coaster está muy bien es una montaña rusa muy impresionante desde fuera desde dentro las sensaciones son más mansas se conserva muy bien a pesar de la edad que tiene que ya van pasando los años creo que era del 2000 2007 puede ser o sea ya van pasando los años 2007 2006 por ahí anda la cosa bueno pues griffon check ya nos van quedando menos cositas que hacer por aquí por bus gardens williamsburg de momento nos sentimos como en méxico no os he contado en este vídeo que buscar también contienen en su interior algunos animales aves mamíferos un poquito de todo aquí tenemos un ejemplo estamos en méxico que no sé qué pinta aquí fijaros toda la vegetación buscar de julianburg se presta también un poquito a esto no a venir no tiene una manera quizá trayera que la tiene o sea que puedes venir de una manera trayera perfectamente pero venir de una manera un poco más sosegada para comer beber beberte una buena cerveza en bush verdad que tenemos además la fábrica muy cerquita de aquí se ve desde desde griffon está muy cerquita tenemos más cervezas aparte de las cervezas bush que así aquí son muy famosas de las cervezas por todo el mundo tanto aquí como en tampa por aquí tenemos un espectáculos wolfhaben de lobos un espectáculo de lobos qué interesante y esto es un poquito la filosofía de bush gardens tiene mucho muchos visitantes es difícil quizá contrarrestarlo siendo kings dominion por la cercanía son dos parques que están cuanto a media hora aproximadamente a una horita aproximadamente bueno pues esto es difícil contrarrestar un parque como bush gardens entonces es un competidor muy difícil buscar en swillensburg en esta zona está muy consolidado vamos a comer son las 3 de la tarde vamos a recuperar un poquito de energías vamos a ponernos de nuevo fuertes y nos espera una segunda parte del día en el que pues como ya hemos hecho la mayoría de cosas menos los en el monster el barquito y el teleférico el telesilla este pues una vez hecho esto vamos a darle más caña función vamos a rodearla más veces a ver qué sensaciones nos causa si van a mejor si se mantienen bueno pues tenéis que verlo chicos vamos a comer y os contamos bueno bueno ya hemos comido ya hemos recargado las pilas que bien sienta que bien sienta los precios de buscar de swillian bueno un poco en la línea general de el grupo es igual precios tirando a caros comida decente pero ya nada más hemos comido en otros parques por el mismo precio yo creo que un poquito mejor la verdad que sí pues ahora que tenemos el estómago lleno vamos a hacer una de las cosas que nos quedaban pendientes como os he dicho anteriormente y que es pues el teleférico chicos lo que yo considero el teleférico más impresionante que yo he visto en ningún parque porque nos lleva por lugares muy molones estamos justo al lado de las montañas rusas y ya no voy a decir ningún spoiler más tenéis que ver el vídeo así que venga vamos a cogerlo y vamos a sacar millones de fotos venga chicos ya estamos en el sky ride y vamos a detenernos en a fijarnos en las vistas que tenemos desde aquí desde ya no sólo de la vegetación sino de todas las atracciones del parque aquí tenemos un screaming swing si te ha situado en la zona del país de irlanda más bien pequeñito medianito wow espectaculares las vistas que tenemos desde aquí nunca hubo en la marca wow fijaros que mar de soportes es un es es increíble y mar de soportes lo hecho en el monster por allí wow increíble grifón eh increíble macho wow es que el looping más alto tío lo hecho en el monster no tengo estructura parece una booty tío antiguo como ya suela bueno pues ya habéis visto chicos ya habéis visto el sky ride eh que vistas tenemos de sobre todo de grifón y de de alpenjais espectaculares increíbles eh me reitero en que es uno de los más espectaculares que he probado yo junto también con el de jersey park lo que pasa es que es más cortito que este bueno he hecho el sky ride no completo pero sí que hemos hecho dos tercios de él que vamos a hacer más pues aquí lo tenemos el ferry el pequeño barco que nos va a llevar a no sé dónde yo siempre lo he querido saber yo siempre lo he querido saber porque cuando viene por primera vez yo con álex veía que se perdía se iba del parque y nunca he sabido donde narices iba así que lo vamos a coger aquí a ver dónde va wow fotogénico a más no poder este muelle eh espectacular bueno vamos a ir al lado opuesto esta es la baza que fue a bus gardens el paisajismo extremo naturaleza soportes venga vamos allá vamos a coger el barco y se supone que nos va a llevar hacia allí hacia allí bueno ya veremos venga que pena ver volten dude wow wow ¡Gracias! No se ve el resto, tío, o sea... Llega hasta la Goya Apolo Stereot Es que si quisiera se podría meter por cada recoveco ¿Tiene que haber una fauna? ¿Una fauna? Yo mejor no me bajo de aquí por si hay caso Ya no sé ni lo profundo que veo ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Guau, chicos! Fijaros qué punto más impresionante tenemos en Bus Gardens Williamsburg Es absolutamente demencial el trabajo de adaptación del propio parque al entorno Es increíble, fijaros qué pierna es bucólico, hemos cogido el barquito, estamos dando una vuelta tan tranquilamente por aquí El agua, las coasters que, pues, ¿por qué no decirlo, no? Que engrandecen todavía más el panorama Y Lodge en el Monster, que es absolutamente rara, icónica y todo lo que queráis En el día de hoy yo creo que no la vamos a... No la vamos a montar porque es dolorosa y queremos priorizar por otras cositas Pero desde luego es... Madre mía Menudo cobrar rol más grande, chicos Es enorme Fijaros los pilares, como habrán metido aquí las grúas para la construcción ¡Guau! Pues uno de los puntos más bonitos que nos regala Bus Gardens Williamsburg El barquito ha sido espectacular, nos lo hemos pasado en grande Ya sabíamos hacia dónde iba A ver si no me mato Se pierde por ahí a lo lejos, nos lleva casi hasta... Hasta... Apolo Chariot, luego gira Tenemos unas pistas espectaculares De... De Fanción Bueno, ¿qué os voy a decir, no? Ya lo habéis visto en las imágenes Súper bucólica esta zona, súper icónica Que le vale al parque todos los elogios habidos y por haber Bueno, vamos completando cositas Dos de las cositas que, pues, queríamos hacer Ya están hechas Skyride Boat ride Eh... Continuamos por Bus Gardens Williamsburg ¡Wow! Maravillándonos con todo lo que vemos Bueno, chicos, qué lástima, qué lástima Íbamos de nuevo a por Fanción Íbamos a destrozarla ahora mismo en esta última parte del día Eh... Pero bueno, de momento nos hemos encontrado con que está fuera de servicio Está off Debido a que es una montaña rusa Bastante compleja, tecnológicamente hablando Y de... Y sumado Y sumado Y sumado a que Manufacturadores Sintamin Bueno, estas cosas pueden ocurrir Bueno, vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos De momento está cerrada Eh... Vamos a ver si abre Durante una ventana cortita de tiempo Para poderla ridear de nuevo Estaremos al tanto Y si no, pues ya os cuento, chicos Bueno, chicos No se la han abierto Menos mal, no se la han abierto Vamos de camino Estábamos aquí los primeros Lo hemos conseguido Madre mía, ya creíamos que no Ya creíamos que no Pero bueno Música épica en las colas Eh... La gente detrás nuestra Que también estaban esperando como nosotros ¡Vámonos, chicos! ¡Pansión! ¡Vamos allá! Madre mía, qué guisitas Espectacular ¡Primer lanzamiento! ¡Gouty! ¡Esta parte es intensa! ¡Uy! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, vamos, chicos! ¡No! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Que bonito! ¡Vámonos! ¡Ah! Uh, oh, oh, oh! Uh, oh! Oh! Ya me golpe al día perdido! No te apetezco! OOOH! Oh, oh! Oh, noventa grados! bueno bueno esta fila no está nada mal no está nada mal esta fila bueno la hemos disfrutado un montón y cambiar en algunos puntos en otros puntos muy mansa pero va cogiendo el rollo lo hemos conseguido lo hemos conseguido chicos no hay nada que se nos resulta al fiarles de dani no hay nada que se nos resista bueno la verdad es que han sido un cúmulo de casualidades estamos haciendo fotos estábamos viendo que empezaba a hacer testing y bueno ha coincidido que estábamos los primeros así que súper bien las sensaciones pues bueno creo que han sido mejores que las de esta mañana han sido mejores que las de esta mañana le estamos pillando poco a poco el punto sigue siendo un coyotes interruptus tras habiéndolo probado en diferentes filas yo creo que la primera fila yo creo que la primera fila es la mejor sin ningún tipo de dudas en todo aparte de estar en la primera fila y que tenemos la visión de todo de todo el aire en la cara que esto siempre ayuda la sensación de velocidad que esto siempre ayuda en una montaña rusa de lanzamiento más allá de este factor las sensaciones también son mejores en primera fila el top hat conseguimos un poquito de airtime en la entrada un pelín de airtime justo en la caída cuando se inclina más de 90 grados que son 95 grados algo están haciendo aquí detrás que no lo veo pero algo están haciendo en la en el camelback con peralte fuera de su eje una sensación agradable de floating un poquito más sostenida que en otras filas el 0 y esto también un poquito más sostenido tenemos la sensación de floating bueno en realidad es que no está nada mal ha mejorado nuestra nuestras sensaciones se sigue quedando un poco en tierra de nadie sensación agridulce muy divertida muy rápida trepidante el cambio de vías muy fluido todo bueno se queda un poquito en tierra de nadie estas son nuestras sensaciones eso es lo que da la pena para que sabes que podría haber sido más de lo que esto es la pena que la sensación es esa que podría haber sido más de lo que finalmente es función es una lástima es una pena sensación agridulce pero lo que hace lo hace bien muy divertida chicos venga pues yo creo que ya tenemos todo hecho así que nos vemos ya en la salida del parque con las reflexiones finales del día y nuestras opiniones a modo general bueno pues nada vamos a finalizar el día donde justo lo hemos empezado que es en el trencito que nos va a llevar desde la entrada del parque hasta el parque bueno pues lo hemos pasado genial la verdad es que siempre que vengo a bush gardens williamsburg pasamos un día súper agradable iba a decir familiar por un lado pero también intenso por otro en mi primera visita me gustó muchísimo paisajísticamente hablando pues me encantó y lo he corroborado es un parque al que si estás por virginia o incluso cerca o incluso un poquito más más lejos yo sin duda os aconsejo que vengáis ya no sólo por el paisajismo sino ya por toda la oferta que tiene tenemos como novedad 2022 fanzion que yo creo que le da le ha venido muy bien al parque a bush garden julia por fanzion el parque necesitaba un poquito más de traya no un poquito más de esencia intamino de rock y mountain construction y esto con fanzion pues se ha solucionado creo que le viene es un tipo de montaña rusa que le viene súper bien al parque aunque ya sí que tenía una montaña rusa por lanzamiento como era vervolten pero vervolten ve un poquito más del target familiar le faltaba algo más adulto y ya hemos llegado ya hemos llegado chicos ya hemos llegado bueno le faltaba algo de este tipo de montaña rusa pues adulto para un target más teenager no más más intenso le ha venido genial ahora mismo la oferta de la alineación de montaña rusas de bush garden juliasburg es súper top fijaros que 3 bm tenemos una hyper una invertida una una dive coaster una multi launch la multi los más rápida del mundo por un lado tenemos el pegote que es tempesto vervolten que es una montaña rusa familiar muy top también y invader que bueno ahí está ahí está y lo hecho el monster por supuesto dan y por supuesto una montaña rusa súper histórica súper icónica y súper todo la alineación de montaña rusas de bush garden williamsburg ahora mismo es de lo más top que tenemos en el mundo el resto del parque acompaña muchísimo para sumar enteros a bush garden williams entonces estamos hablando de un parque que yo considero un parque destino un parque al que podrías venir perfectamente ya sólo a visitar bush garden williamsburg entonces tenerlo muy en cuenta chicos es un parque muy agradable chicos tenéis que venir tenéis que experimentarlo tenéis que pues bueno pues herridear las atracciones y sacar vuestras propias conclusiones está por encima de kings dominion es el rey de virginia buscar del williamsburg sin ningún tipo sin ningún tipo de duda y uno de los grandes uno de los peces gordos de eeuu bueno pues ha sido un placer volver aquí a buscar de williamsburg he corroborado todo lo que había experimentado en mi primera visita ponerme aquí abajo en la cajita de comentarios que os ha parecido el vídeo de hoy que os ha parecido fanzion esperabais más esperabais menos creíais que me iba a volar la cabeza no entra en mi top 10 ni en mi top 15 seguramente ahí lo dejo ahí lo dejo ya veremos toutatis que va a ser un poco la hermana mayor de 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 fanzion sin ningún tipo de dudas me queda gustísimo chicos ya sabéis aquí abajo en la cajita de comentarios todo lo que queráis me despido no sin antes recordaros a vivir que son dos parques que bien me lo he pasado en bus gardens williamsburg hasta luego y y y y y y y y y Gracias.